¿Qué pasa McFlyes? El video de hoy se viene full WandaVision, así que atentos, porque se han liberado nuevas imágenes de la brujita, así que obviamente hay que comentarlas. Estoy caliente. Dichas fotos y cosas que se han revelado antes nos pueden ayudar, tal vez no a descifrar toda la serie, pero sí averiguar cómo comienza. Así que vamos a descubrir los secretos del inicio de WandaVision, que puede comenzar de muchas formas, excepto conmigo, casándome con ella. Pero antes de entrar a la información, hay declaraciones importantes de Kevin Feige, como por ejemplo, que a los fans que hemos visto las 23 películas del UCM nos esperan sorpresas bastante agradables. Según Kevin Feige, la serie también está hecha para que cualquiera pueda disfrutarla, aunque no sea tan fan, pero obviamente si tú eres fan, la vas a disfrutar mucho más. Básicamente está la opción A de verla siendo un novato y la opción B de verla con amor hacia la brujita. La opción A no funciona para mí. También se confirmó que algunas escenas de WandaVision se rodaron con público real para que el ambiente cómico del sitcom se sienta más natural. No toda la gente riendo que vamos a escuchar va a ser falsa o artificial, sino que muchas de las escenas se grabaron con público en vivo de verdad. Y a mí me hubiera encantado formar parte de ese público, pero creo que no hubiera soportado ver a la brujita casándose con otro en mi cara. Y hablando de sitcom, Kevin Feige reveló que le pidió asesoría a Dick Van Dyke, un ícono de la comedia clásica, para proyectar lo mejor posible el ambiente sitcom en WandaVision. Esos son detalles técnicos que nos van a sumergir en la serie, pero ahora sí es momento de entrar a lo fuerte. Tenemos nuevas imágenes y cosillas que podemos conectar con lo ya visto en el tráiler y esto nos va a revelar cómo va a comenzar la serie, así que atención. La primera imagen no es tan reveladora, ya que vemos a Wanda levantando los brazos con una expresión confundida y a visión con traje en forma humana. Lo único que podemos concluir de esta imagen, al igual que de las otras, es que ocurren al inicio de la serie porque todas están en blanco y negro. Y una vez que la serie comience a mostrar color, el blanco y negro ya no va a volver, así que estas imágenes deben ser del primer capítulo o de los primeros dos como máximo. Luego tenemos otra imagen que tampoco es demasiado reveladora, pero sí bastante extraña y graciosa. Porque yo solo me pregunto si ya están casados, ¿por qué están durmiendo en camas separadas? ¿Acaso en los años 50 todos los esposos dormían en camas separadas y hasta ahora me vengo a enterar o qué es lo que está pasando? Lo único destacable es que Wanda tiene una cara que muestra intranquilidad, así que tal vez acaba de tener una pesadilla y su esposo no está ahí para consolarla como yo, que sí estaría ahí siempre para ella. En la siguiente imagen sí empiezan las conexiones, así que pongan bastante atención. En esta observamos a la brujita cocinando con magia, levantando el pollo y los condimentos por el aire. Además tiene una cara que no sé si es de asombro o de enojo porque Vision tal vez llegó tarde a su casa. Solamente digo que si yo fuera el esposo jamás llegaría tarde y siempre estaría ahí temprano para ella. Algo importante es el vestido de Wanda porque si lo notaste es el mismo que se usa en la escena del tráiler y también es el mismo que se usa en esta imagen cuando abre la puerta. Que por cierto, Agatha también tiene el mismo vestido que utiliza para abrir la puerta a los señores en el tráiler. Lo cual nos confirma que estas dos imágenes y el inicio del tráiler están conectados y todo forma parte del mismo episodio. Tienes ojo de halcón. En el episodio vamos a ver a Wanda cocinando el pollo, después reciben a Agatha y después Agatha va a recibir a los señores misteriosos de la escena. Unos señores que tienen una identidad bastante macabra y yo les voy a comentar de qué se trata. Para nadie es un secreto que Agatha es una villana en esta historia y que posiblemente está trabajando para alguien más. Alguna entidad demoníaca como Pesadilla o Mephisto que desean obtener algo de Wanda. Sabiendo esto podemos concluir que los señores extraños de esta escena son demonios enviados por dicha entidad para obtener esto de Wanda que están buscando. Y se preguntarán qué es lo que ellos quieren obtener de Wanda, será acaso su magia, será acaso su poder, pues no. En el tráiler y las imágenes nos han revelado que lo que ellos quieren tomar de Wanda es a sus hijos y les voy a explicar por qué. Más vale que te calmes, maldito asesino. Parece que la escena comienza bastante normal pero después podemos ver hacia dónde se desvía la conversación. La señora hace bastantes preguntas pero después hace énfasis en por qué no tienen hijos todavía. ¿Cuánto tiempo llevan casados y por qué no tienen hijos todavía? Y esta sería la razón por la que el señor demonio se vuelve loco y comienza a golpear la mesa. Él llegó a casa de Wanda esperando ver a los niños pero se llevó la decepción de que ni siquiera han nacido todavía. Y a partir de este punto es cuando sucede lo más importante porque la serie comienza a cambiar de color o de época y yo espero que tú lo hayas notado. De hecho el principal cambio en la historia ni siquiera es el cambio de color sino el hecho de que Wanda ya está embarazada. Entonces seguramente lo que pasó es que Agatha adelantó el tiempo en esta realidad falsa hasta un punto donde los niños ya estaban próximos a nacer. Este salto de tiempo también está presente en las imágenes porque en una de ellas podemos ver a Wanda embarazada a blanco y negro poco antes de cambiar de color como se ve en el tráiler. Tienes ojo de halcón. ¿Y por qué estamos tan seguros de que esto es un salto de tiempo tan repentino? Pues nada más hay que ver las caras de asombro de la brujita y también de visión. Para ambos es una gran sorpresa que Wanda esté embarazada y luego cuando todo comience a cambiar de color las cosas se van a confundir más todavía. Y por eso es que en el tráiler la brujita se pregunta que si realmente todo esto está sucediendo. ¿Y si está pasando? Con toda esta información podemos concluir que la serie va a comenzar con Wanda y Visión en los años 50. Y posiblemente sea en el primer capítulo o máximo en el segundo donde veamos la cena y el salto temporal. Avanzar hacia una época donde los niños ya han nacido para así apoderarse de ellos y llevarlos ante Mephisto. Eso no se nos ocurrió jamás señor. ¡Qué miedo! ¡Sin miedo! Se ha revelado que veremos en total 6 episodios de una hora cada uno. Así que con esto podemos averiguar cómo va a ser la distribución. Los primeros dos episodios estarán ambientados en el sitcom. El tercero podría ser una transición. Y los tres últimos serían una lucha mágica por los hijos de Wanda. Así que Wanda tardaría hasta 3 episodios en recuperar la conciencia y entrar en sí. De modo que ya la podamos ver utilizando su magia como nunca antes. Se me paró a la mitad... La hora. Lo único que por ahora desconocemos sobre el inicio es cómo Wanda va a llegar hasta esta situación y cómo fue que conoció a Agatha. ¿Será acaso que el primer episodio va a comenzar con Wanda deprimida después de Endgame y viendo cómo Agatha la conoce? ¿O será que la serie va a comenzar directamente en el sitcom para que todo sea más confuso? Ni siquiera sé de qué cosas están hablando. Yo pienso que la serie va a comenzar en el sitcom y después iremos viendo flashbacks de cómo fue que Wanda conoció a Agatha. Y cómo fue que pasamos de esto al final de Endgame hacia los años 50 donde Wanda está viviendo una vida completamente falsa. Hemos esperado un montón por esto y posiblemente haya que seguir esperando porque hay un rumor de que se va a trazar hasta enero. Sigue esperando, perra. Y finalmente una conclusión que podemos sacar es que si los hijos de Wanda van a nacer en una realidad falsa pero hay demonios interesados en ellos es porque tal vez no son del todo falsos. A pesar de que Vision está muerto y no es un ser biológico capaz de procrear, los hijos son reales y esto es interesante. Porque entonces todo lo que pase en la realidad falsa también podría afectar al mundo real y al futuro de forma significativa. Y así como los niños pueden escapar de esta realidad falsa, así mismo podría volver Vision, Quicksilver o cualquiera que Wanda quiera revivir. Como les dije, a más tardar en enero vamos a descubrir todo esto, así que dejen sus teorías para leerlos. Y que a nadie se le ocurra comentar que la brujita también podría ser su esposa de otro universo porque me voy a poner loco. Ah no mi hermano, consigue la tuya. Pobrecillo. Buen pelicomic ya no está acá en Costa Rica sino que en México. Pero posiblemente la Navidad voy a pasarla por allá con muchísima carne. Te enviaré carne Navidad, es lo más que puedo ofrecerte. Cuando llegas temprano y no sabes qué comentar, Spider-Verse confirmado. Así es, si no sabes cómo tener likes, únicamente confirma el Spider-Verse. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Buen pelicomic no deja de poner el meme y dale con eso. Ya wey. Es uno de los memes que más se ha sobreexplotado, así que tal vez sea momento de dejarlo descansar. Cometiste un grave error. McFly, por favor basta del y dale con eso. Pelicomic, pongamos y dale con eso a los 20 segundos. Y dale con eso. Y ya son demasiados los McFly que quieren eliminar a Toretto. Es tu fin, Toretto. ¿Eso piensas? Y aunque sea el final de Toretto, nunca habrá un final para mi amor por la brujita. Es tu fin, Toretto. ¿Eso piensas? O me soy yo.